¡Feliz martes nintenderos y bienvenidos una última semana a Super Martes Maker en YouTube! Nintendo ha presentado la última gran actualización de Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch, una que viene con muchísimo contenido y que nos ha dejado caídos de la silla, porque muchas de las cosas que pedíamos al juego, se han incluido. Aún así, creemos que hay algo muy raro en todo esto. Dejad un buen like, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada de Super Mario y Nintendo Switch. Estos son los nuevos Power Up del juego. No tendremos la estética de Super Mario Bros 2, pero al igual que ocurrió con la flor Superbola, se ha incluido un objeto que sirve para imitar su estilo de juego. El champiñón de Super Mario Bros 2 nos transformará a un tipo diferente de Super Mario. Y al igual que ocurría en el juego de NES, podremos subirnos sobre enemigos, agarrarlos y lanzarlos, incluidos los Jump Cadenas. También podremos agarrar bolas de nieve en este tipo de pantallas, o incluso enemigos gigantes. Recordamos que solo será compatible con el estilo de Super Mario Bros. No tendremos por ahora la silla rana en Animal Crossing, pero sí tendremos el traje rana de Super Mario Bros 3. Solo será compatible con él y nos permitirá saltar más alto, nadar más rápido y correr sobre el agua. Muchos echaron de menos este Power Up tan clásico, y por fin está de vuelta en un juego de Mario. No tan popular, pero el globo de poder que podíamos conseguir para inflar a Mario en Super Mario World vuelve con mejoras, en esta ocasión pudiendo soplar para desplazarnos rápidamente por el aire. New Super Mario Bros. You consigue también su Power Up especial con la Super Bellota, que convertía a Mario en una ardilla voladora con la capacidad de impulsarse. Finalmente, sin rastro de pichet y la Super Corona, 3D World tendrá la flor Boomerang, convirtiendo a Mario en un hermano Boomerang y pudiendo lanzarlo por el aire. No solo servirá para acabar con enemigos, sino que también podremos lanzarlo para activar interruptores y pasarlo a través de tuberías. Cinco nuevos objetos se añadirán al estilo de Super Mario 3D World. Serán gorros que tendrán distintos efectos que pudimos ver en algunos juegos de Mario. La caja cañón nos permitirá lanzar proyectiles en línea recta, los cuales podrán ser desviados por tuberías. La caja helicóptero nos permitirá elevarnos sin pisar el suelo hasta 3 veces, para después caer girando como ocurría con el champiñón helicóptero. La caja Poe servirá para chocar con elementos y hacer el efecto Poe sobre la cabeza de Mario, hasta 3 veces por caja. Por último, las caretas de Goomba y Bilbala tendrán un efecto diferente en el juego. La de Goomba nos permitirá pasar por un enemigo, algo así como ocurría con la máscara de Majora en Breath of the Wild. La careta de Bilbala servirá para volar en línea recta, sin posibilidad de volar hacia arriba, y destinada más a caer recogiendo objetos o sorteando obstáculos de izquierda a derecha. Pasamos a enemigos. Ahora podréis poner a todos los Koopalings en los estilos principales del juego, excepto 3D World. Estos enemigos aparecieron por primera vez en Super Mario Bros 3, y su comportamiento ahora se replicará también en Super Mario Bros, World y Bros U. Los Mecha Koopa de Super Mario World también podrán colocarse al crear escenarios. Aunque en esta ocasión habrá tres variedades, los clásicos, los que escupen misiles y los que escupen rayos láser mamadísimos. Además, por la noche estos enemigos podrán volar y se moverán más rápido. Otra referencia a Super Mario Bros 2. La llave embrujada hará que aparezca el enemigo fantasmáscara de Super Mario Bros 2, que nos perseguirá hasta que utilicemos la llave. Se trata de uno de los más misteriosos y molestos de toda la saga Super Mario, así que los jugadores más expertos estarán contentos de su regreso. Solo estará disponible en la estética Super Mario Bros. En 3D World se han incluido trampolines on-off, por si no teníamos suficiente con todos los objetos que cambian al pulsar uno de estos interruptores. Y llega el momento que todos queríamos, la posibilidad de crear nuestros propios mundos juegos completos de Super Mario Bros. El editor de mundos nos permitirá crear juegos completos de Super Mario, con hasta 8 mundos y mezclando todo tipo de fases. Será posible añadir objetos decorativos, puentes, escaleras o tuberías, además de fases de bonus para conseguir vidas. Estas llegan directamente de Super Mario Bros 3, teniendo que cuadrar la imagen de uno de los objetos que aparecen. En total podrán crearse hasta 8 mundos, añadiendo hasta 40 fases. Será posible jugarlo en modo multijugador, como ya ocurría en New Super Mario Bros Wii, así que nos parece una oportunidad genial para disfrutar de juegos de Super Mario adaptados y en compañía. Hemos podido ver que en algunas fases de estos mundos hay ninjis, quizá para intentar batir récords de otros jugadores, aunque esta información todavía no está confirmada. Como os hemos dicho ya, esta es la última gran actualización de Super Mario Maker 2, pudiendo descargarse a partir del 22 de abril de forma gratuita. Y queremos hacer énfasis en la palabra gratuita, ya que a pesar de que el juego no vaya a actualizarse más, no descartamos que en el futuro llegue al juego contenido DLC de pago. Si bien recordáis, el estilo de Super Mario 3D World tiene un gran apartado para él solo, y nos parece increíblemente extraño que esto se haya quedado así para los restos. Como última actualización, y al igual que ocurrió con Splatoon 2, el juego no debería recibir más nuevo contenido. Y creemos que la gestión de actualizaciones de Super Mario Maker 2 ha sido dispersa y confusa, lanzando ahora una ingente cantidad de contenido que bien podría haber llegado a lo largo del tiempo. Y no toda de golpe, dando por cerrado el juego. ¿Qué os ha parecido todo este torrente de nuevo contenido? ¿Creéis que volveréis a engancharos al creador de niveles de Mario? Suscribiros al canal y activad la campanita si aún no lo habéis hecho. Y por aquí os dejamos los últimos vídeos del canal. Un saludo nintenderos y hasta otra.